Acierta Radio trae para ti la síntesis informativa del 19 de agosto del 2022. Jesús Murillo Caram, ex procurador de justicia, fue detenido al salir de su domicilio. La Fiscalía General de la República confirmó la detención del ex procurador de justicia Jesús Murillo Caram cuando salía de su casa en las Lomas de Chapultepec por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. Gripe del tomate, la nueva enfermedad en India que infecta a menores. El mundo aún sufre los estragos económicos, sociales y de salud de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, una nueva enfermedad ha surgido en la India y afecta principalmente a niños menores de 5 años, la gripe del tomate. Desarman apps de montadeudas, tenían 400 computadoras y 700 teléfonos. La Policía Capitalina colaboró en la desactivación de más de 90 aplicaciones de préstamos de empresas denominadas montadeudas, a las que decomisaron más de 700 equipos telefónicos, más de 15.000 chips de diversas telefonías, mismos que eran usados para extorsión. No a la reelección en San Pedro y Tlaxlahuaca. Agremiados al Consejo de Ancianos y Ciudadanos de San Pedro y Tlaxlahuaca, exigieron a su presidente municipal, Manuel Evodio Duarte Pérez, que se abstenga de buscar su reelección y que así se frenen los cacicazgos que están afectando a su comunidad. AMLO acepta reto de Fox para tomarse la foto en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó el reto que le lanzó el expresidente Vicente Fox Quesada para que se tome una foto con Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional a fin de abonar a la unidad nacional. ALERTA COFEPRIS POR FALSIFICACIÓN DE TRATAMIENTO CONTRA DISFUNCIÓN ERÉCTIL La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lanzó una alerta por la falsificación del medicamento Cialis que se ofrece para la atención de la disfunción eréctil y además funciona como tratamiento de síntomas urinarios asociados al agrandamiento de la próstata, también conocido como hiperplasia prostática benigna. ROSAICELA RODRIGUEZ ACLARÓ QUE LA ESTRATEGIA ABRAZOS NO BALASOS NO ES ESTAR CRUZADOS DE BRAZOS ROSAICELA RODRIGUEZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, dejó en claro que la estrategia de ABRAZOS NO BALASOS del presidente Andrés Manuel López Obrador signifique que el gobierno federal esté cruzado de brazos, sino abrir un camino para la paz en el país por medio de la aplicación de la ley. Acierta Radio trajo para ti la síntesis informativa. Escúchanos el día de mañana con más información. Síguenos en las redes sociales como Acierta Oaxaca. Visita nuestra página web www.acierta.mx